Buenos días, buena vida, buen boxeo y apuro GanchiCross TV para referirnos hoy al boxeo internacional con la muy buena actuación de Deontay Wilder con su knockout y la retención del título mundial del Consejo Mundial de Boxeo y con un peleón entre Hurd y Harrison por un título Super Welter de la FIB para quien tendría que estar en Castaño atento porque son de su misma asociación en categoría, pese a que Castaño es campeón de interino de la AMB igual está el Islandelar y otros monarcas y ya Culcai pero sería bueno tenerlos en vista porque son boxeadores con los que se podría llegar a enfrentar y que están a nivel Le agradecemos al Centro Empleado de Comercio de Quilmes a Gimnasio José Oriani de la Federación Argentina de Museo Cardoso Bar, Grupo Gaona Soluciones IG, Servicio Técnico de Autodoméstico Club Quilmes Oeste Restaurant Nuevo Dardo Fábrica de Pastas La Barca Panes de Confitería La Argentina y Joyas Joaquín Decíamos justamente que Deontay Wilder el invicto de Alabama estadounidense este fin de semana noqueó técnicamente el quinto asalto al duro a un atacante como Gerald Washington retuvo el título de campeón mundial pesado del Consejo Wilder 38-0-0-37 no cago el único que no nos quedó hasta ahora fue Bernard Stiberne el haitiano canadiense que está primero en el ranking mundial y el campeón de mérito en el Consejo donde va a ir al reina es Vitaly Clico que bueno hace rato pretende ser de las urras pero que podría llegar a ser un rival duro Stiberne pese a que ya le ganó por puntos Wilder ¿Cómo fue el combate? parece a veces indolente en los primeros rounds deja ser a sus rivales Wilder creemos que justamente los entregó los dos primeros asaltos para ver qué tenía Washington cómo se confiara y que fuera hacia el frente y llegara con algunos golpes largos el reto izquierda y la derecha atrás en el primer asalto contra un Wilder que sacaba poco las manos lo quiere primerear pero Wilder estaba demasiado pasivo cuando tiraba le llevaba algún otro golpe de Walletal tampoco fue que lo llevó por delante de Náez le pegó a Manzalva llegó con dos derechas y bueno con un par de 1-2 dentro de Rimolendo el segundo asalto piensa demasiado la maniobra Wilder y Washington aprovechó para tratar de amagar y prepotearlo un par de mandobles tiró lo deja hacer perfora con su zurda y creo derecha a Washington tira y pega la zurda también de en red de Washington Wilder no daba aparentemente indicio de querer reaccionar sin embargo en el tercero una vez que probó la mano a su oponente Wilder cambió de sistema de estrategia se lo llevó por delante y metió varios rectos zurdos que llegaron al destino lo mismo que en el cuarto aceleró un poco más precavido porque alguna contra sobre todo la mano derecha de Washington llegó una vez y no es que lo frenó pero le hizo sentir el vigor igual se lo llevó a Wilder y el tercero pareció un poco activo en el inicio del anteguerdo de Alabama no encontraba por ende una distancia pero solo luego dio el paso atrás y dio el jab zurdo abriendo cuando va hacia el frente de Washington lo estaba esperando con un recto izquierda y el cross zurdo al oído lo tiró y bueno es el final cambio de trámite aceleró Wilder el árbitro para la pelea bien parado el combate Wilder aparentemente juega como el gato y al ratón con sus rivales campeón del consejo en un dado de boxeo quien puede tener enfrente el de Alabama de acá en adelante bueno como campeón del consejo dijimos a Stiverne con quien podría enfrentarse porque por lo menos le aguantó la mano a los dos cerrados pese a que ganó Walter Luis Ortiz para nosotros es el más complicado el cubano aquel que le ganó nos quedó a Vidondo porque la mete fuerte el cubano recado en Miami 27-0-0-23 Andy Ruiz el mexicano hasta ahí nomás viene a perder el invito por el campeón mundial del OMB el nacional de Joseph Parker creemos que entre Stiverne y Ortiz uno y dos del ranking estarán los próximos rivales entendemos que Ortiz es más peligroso que Stiverne porque las mete más fuerte y que ya lo han probado un par de veces el mentón a Wilder esta vez se notó un poquito más firme más precavido pero le puede llegar a crear problemas en la AMB el instituto está vacante Luis Ortiz está primero Gladio Grisco segundo David Hayes sexto bueno ahora viene lo mismo Ortiz y por supuesto Clisco no se lo puede enfrentar Clisco ahora va el 29 de abril con Anthony Joshua en Wembley por el vacante de la AMB y por el de la FIM del cual es poseedor Joshua Andrew Joshua que tiene 27 años está invicto 18-0-0 en 18 no caos pero no le ganó ninguno de los mejores de ahí para abajo pasa muy poco en la FIM Parker siempre pero en Nueva Zelanda le sacó el invicto a Riff fallo mayoritario no más está David Hayes Hughie Fury que con 20-0-0 no le ganó a nadie relevante y va a ir con él justamente con Parker ya el otro mes es el primo de Tyson 20-0-0 un día no caos tampoco le ganó a nadie relevante bueno tiene Vitaly Clisco en el consejo que queremos decir con esto que quienes pueden ser los mejores rivales decimos Luis Ortiz con Clisco por supuesto sería una en duro más atractivo con Tyson Fury obviamente que le ganó a Clisco sería una pelea muy muy interesante creemos que tiene boxeo para complicarlo Fury meterlo hablando de todo sin embargo lo vemos en Dante Wilder como el mejor para nosotros de todos estos boxeadores tiene creemos todavía no mostró todo lo que puede realmente dar es como esos corredores de 100 metros o 200 metros que van forzando la máquina a medida que es necesario para ganar pero creemos no dio todavía el potencial total de lo que puede llegar a dar mientras tanto sigue ganando sigue dejando los rivales en la en la lona y creemos que tiene para bastante bastante rato como campeón mundial después en tremendo peleón Hard un duelo entre estadounidenses Jared Hard se alzó 20-0-0 14 knockouts 1-85 de altura en 1-94 de alcance 26 años de Maryland se alzó con el título mundial Super Welter de la FIB en un tremendo peleón frente a Tony Harrison 24-2-0 con 20 knockouts de Detroit realmente no lo habíamos visto en profundidad en uno de ellos pero fue una tremendísima pelea tiene que estar Brian Castaño muy atento porque bueno aunque es de la AMB puede llegar a cruzarse en un momento en unificación en una pelea por los puntos el pelado Harrison para nosotros llegó el primer round el tercero y el cuarto también mientras que este Hart se llevó el segundo el quinto y de ahí en adelante se había complicado la pelea muy muy pareja Harrison también se llevó el sexto parcial y bueno desde el séptimo y el séptimo se los lleva Hart y el octavo Harrison una pelea que hasta ese momento la teníamos 76 iguales como fue el combate en sí muy muy cambiante intercambiado en el centro del green ninguno lo quería ceder fue más este eficaz Hart en el Harrison el primer asalto con su con sus zurdas arriba y abajo lo mantuvo a distancia el segundo se lo lleva a Hart que fue al frente con la distancia la zurda la zurda realmente en punta perforó el pecho con un par de oportunidades se lo llevaba Harrison reaccionó una pelea sangrienta que se dieron como la guerra y sobre el final lo da vuelta Hart con tres zurdas a la cara así fue sucediéndose la prevalencia entre el tercero y el cuarto tuvo lo mejor de Harrison que plantado de contra receptó algún que otro jacito zurdo y unos amagues de su rival se hincó y lo persiguió Hart pero Harrison mete sobre el final cuatro golpes consecutivos rectos y curvos y da vuelta el parcial lo mismo que en el cuarto siempre plantado de contra Harrison Harrison bajó a la derecha Hart y su rival le metió algunos punteos de izquierda lo fue persiguiendo Hart otra vez pero no sabía cómo encontrarlo bien de pierna a Harrison cruzó la zurda metió el recto izquierda esquivó mejoró bastante cambió de perfil Harrison y se lo termina llevando de ahí más bueno un cambiante un round cada uno emotivo para el palo la pelea estaba planteada entre el líder de Hart y la réplica de Harrison lo hizo vacilar Hart en el quinto asalto con un claro cruzado de derecha y una zurda detrás se termina llevando Hart el asalto en el sexto otra vez Hart cruza la derecha bien se cubre de una forma muy rara como bueno la guardia cruzada como Joe Frazier pero un cruzado de izquierda de Hart se lo mantiene a raya y ante la bajada de la derecha Hart solamente su cruzado de izquierda no sabía para quién estaba el combate allá por el sexto con varias derechas y zurdas Hart puede llegar a llevarse el capítulo muy muy cambiado también derecha por derecha más potente Hart que lo hace bambolear y lo prepotea allá en el sexto en el octavo pasaba poco bastante más cansados enredados el árbitro trabajó demasiado para tratar de sacarlo pero sobre metió un cruzado de derecha Hart que Hart había sentido de todas maneras la pelea estaba igualada para nosotros ahí y bueno en el noveno fue Hart contestó Hart pero no lo mueve la potencia de la inversión de los ganchos de los bajos de Hart fueron suficientes el áper cada derecha muy buena muy buena manuella el cruz de derecha y el gancho de derecha abajo lo hizo bambolear se prendió Harrison pero lo tira con un cruz de derecha juega Harrison y el árbitro bien determina el no más son muchachos a los que puede enfrentarse Brian Castanio por supuesto que sí son permeables al castigo la mete más fuerte de Hart pero Brian Castanio se los puede ir a prepotear como dos trenes por ahí más bien en choque llegando antes mucho más veloz y creo que más fuerte de Brian Castanio podría llevarse una pelea hipotética frente a este rival por lo pronto están a la misma altura de Brian Castanio para poder enfrentarse les agradecemos al centro empleado del comercio de Quilmes a gimnasio José Oriani a la FAL cardoso al grupo Gaona Soluciones IG Servicio Técnico Electrodoméstico Club Quilmes Oeste Restaurant Nuevo Dardo Fábrica de Pastas La Barca Panadería y Confitería Argentina Joya Joaquín nos vemos muy pronto en otra edición de Gancho y Cross